El programa no funciona ni en México ni en Estados Unidos. De eso hablamos a continuación. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que estás a primera hora conmigo para platicar del mundo del entretenimiento. El programa Enamorándonos que se produce primero en México y que luego en Estados Unidos se les ocurre y por qué no comprar la franquicia y por qué no hacemos nuestro propio formato como si fuera una cosa gloriosa, pues entonces deciden hacer Enamorándonos para un y más. No para Univision, para un y más, que es otro de sus canales. Pero, ¿qué ha pasado? No ha funcionado. En México la audiencia se ha ido bajando, bajando, bajando y rodeados de tragedias, rodeado de rumores muy desagradables sobre lo que hacen los participantes al salir o lo que hacen con su vida personal y que prestan unos servicios, pues, muy denigrantes, etc. Y en Estados Unidos la audiencia simplemente no los ha querido ver. En el más reciente reporte de audiencia tienen 400 mil televidentes, lo cual es menos de la mitad de lo que tienen sus competidores en Telemundo y, por supuesto, en Univision. Esta producción tampoco hizo clic con el público. Yo creo que este tipo de formatos son de televisión vieja, son de televisión barata, son de televisión fácil, programas sin contenido, programas donde vamos a decir tonterías durante hora y media o dos horas todos los días. Ese tipo de programas son justamente los que han hecho, los que han provocado que el público deje de ver televisión abierta, porque consideran que lo que están viendo es poco inteligente y poco atractivo. Por eso las nuevas generaciones se han visto conquistadas por plataformas como Netflix, como Amazon, como HBO, donde puedes ver producciones de primer nivel y, sobre todo, donde al público no lo tratas como tonto, donde al público lo respetas, donde al público le das algo de calidad. Este programa no funciona ni en México ni en Estados Unidos por todas esas razones, pero siguen aferrados en ponernos formatos así, tontos. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio y nos vemos mañana. Mañana nos vemos, pero hoy en Punto de las Dos de la Tarde, en este canal, hacemos un en vivo y platicamos tú y yo de todo lo que está pasando. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.